Muchachita Con su pecado Y maquillaje Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón ¡Ajá! Zumba lale 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 Zumba lale lale Mami Zumba lale 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 Zumba lale lale Zumba lale lale Zumba lale lale Zumba lale 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 Zumba lale lale Ay nena no te compare Que tiene un cuerpo que ya tu sabes Que tumba esquina Tumba calle que todo el mundo te dice Mami Zumba lale 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 Zumba lale lale Cosa mas rica Zumba lale 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 Cosa mas buena Zumba lale 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 Tú eres pura dulzura, sabes bailar como es Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba Ay nena no te compares que tiene un cuerpo que ya tú sabes Que tumba esquina, que tumba calle Todo el mundo te dice mami Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Mentea muchacha, zumba, zumba, lela Mentea muchacha, zumba, 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 lela La rumba se formó, zumba, 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 lela Con loco predesí, zumba, 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 lela Escucha el tambor, zumba, 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 lela Que suena para ti, zumba, 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 lela Zumba, 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 lela, zumba, lela Anda Zumba, 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 lela Habla, habla Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba como es Zumba, zumba La lupa buena llama como es Zumba, zumba Esa negrita baila como es Zumba, zumba Esa negrita goza como es Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, 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 z